Ya estamos aquí, porque hay que prestar El día de tu santo, vamos a gritar Abran la botella y digan a tu santo Y que te inensan, la de juventud Y si no da nada, vamos a gritar Esa frase sin duda, ya fue muy popular Que viva el santo seco, que viva el santo seco Que viva el santo seco, que no quiere gastar Que viva el santo seco, que viva el santo seco Que no quiere gastar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!